Hola María, tírame para atrás, que no tengo minutos. Dime, ¿qué es lo tuyo? Tengo que hablar bajito, que no quiero que mi marido me oiga. Ese hombre está aburrido. Él perdió el trabajo y se va a sentir en la casa. A no llena golpe me dio. Eso no se usa. Aguanta golpe callada. A nosotros no nos criaron para eso. Ante la violencia en pandemia, busca ayuda. Línea Vida 809-200-1202 Línea Mujer asterisco 212 Número de emergencias 911 Tú tienes que cuidarte del COVID, pero también de la violencia. Si piensas que tienes COVID, hazte la prueba. Y si vives en violencia doméstica, denúncialo.